Hace instantes mencionaba a Macron nuestro compañero Manuel Castro y en este caso justamente el propio presidente francés está en boca de todo el arco político el cual critica su postura, la catalogan de grave respecto al arsenal nuclear. La oposición francesa tanto desde la izquierda como desde la derecha apuntó duramente contra la posición de Manuel Macron, aquí vemos en imágenes, sobre el arsenal nuclear del país ya que el presidente se declaró a favor de una estrategia de defensa europea que incluya este aspecto. Emmanuel Macron nos dice que quiere lanzar un debate sobre la puesta en común de la disuasión nuclear con los países europeos, esto es excepcionalmente grave, dijo en una entrevista la líder de la lista del grupo conservador, el líder, hablamos de François Javier Bellamy, el líder de los republicanos LR por sus siglas para las elecciones europeas que se celebran en junio. Además la extrema derecha por su parte acusó a Macron de estar convirtiéndose en un peligro nacional, en palabras de Thierry Mariani, diputado francés en el Parlamento Europeo por Agrupación Nacional, RN por sus siglas en inglés, la formación política de Marine Le Pen. Después de las armas nucleares, seguirá el puesto permanente de Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU, que también se venderá a la Unión Europea, esto fue lo que dijo Mariani en la red social X. ¡Gracias!